Castilla-La Mancha con PAGE tiene un valor seguro, que cuando las cosas van bien hace que nuestra sanidad, nuestra educación vaya mucho mejor y que cuando las cosas van mal es un valor seguro para saber que se seguirá avanzando y que no habrá retrocesos. Y como sí tenemos claro que estamos en buenas manos, vamos a hacer una campaña muy participativa, de la mano de nuestros aliados, los alcaldes y alcaldesas de la región, los que tenemos gobernando y también a nuestros compañeros, portavoces municipales que aspiran a hacerlo. Y estaremos trabajando pico y pala todos los días hasta que llegue el 28 de mayo para contarle a los ciudadanos que todavía no se han enterado de lo que hemos hecho durante todos estos años, que somos conscientes de que lo saben, porque Emiliano García PAGE trabaja de las manos de la sociedad, todo lo que hemos hecho. Esta legislatura ha sido tremendamente dura, pero nos ha servido para confrontar capacidades, aquellos que con una crisis financiera nos hicieron retroceder más de una década en servicios públicos y aquellos que, a pesar de las dificultades añadidas, hemos sabido preservar lo importante y seguir haciendo progresar a Castilla-La Mancha. Porque a pesar de las dificultades vamos a poder recorrer todos y cada uno de los rincones de Castilla-La Mancha mirándole a la cara a la gente. Nadie nos va a poder poner la cara colorada porque hemos cumplido con, no solo nuestro programa electoral, sino ante todo, con las exigencias que nos planteaba la situación. Se trata en estas elecciones, en definitiva, de proponer a los ciudadanos un referéndum sobre quién es presidente. O es PAGE o es una coalición de inexpertos y radicales. O es PAGE o es una coalición de inexpertos y radicales.